Con las manos arriba, grábale papá, grábale Queremos ver a toda la gente de Guadalupe Victoria con las manos arriba Grábale, nos lo queremos llevar a Estados Unidos Con mi gente de Argentina, de Bolivia, de un chingo de países Y me cae de madre que los que no levantan la mano no son de Puebla Las manos arriba, chingona, ven Se llama, te buscaré, aunque me cueste la vida No me quedan más lágrimas, ya las déjame por ti De tanto llorarte Venciste en el día un momento que no pienso en ti En Guadalupe Victoria señores Como olvidarte Y como se escucha ese pinche grito Y llegó la hora de bailar cumbia Yeah, 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 eso A ver, vamos a cantar Vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote Y arriba en América No, no me quedan más lágrimas, ya las déjame por ti Y dice Dice Eso Vesiste en el día un momento que no pienso en ti Y, y, y Cómo olvidarte Que daño tus caricias, tus besos, tus besos me hacían feliz Escucha con el día un momento que no cantar Y, 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 y. Podido samurán Que encanta pronto Podido cuantapa Vamos a bailar Eso A ver, vamos a cantar Dice Debut Chinchire que no cante Dice Aunque me Obviesa técnico Cruzaré los siete Eso Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote ¿Y dónde está ese pinche grito de los sonderos? O me quedan mal A ver, vamos a cantar chingos Dice Tintan Así No existe en el día un momento que no piense Y, 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 y Cómo olvidarte Que daño tus caricias, tus besos, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco La mano se arriba, chingos La mano se arriba La mano se arriba Hasta pronto Contigo están El grupo más pedido Bendito Dios Me como loco Hasta las seis de la mañana El grupo latino Y el grupo loco Sabroso La gente que conoce Aplode chingonamente ¿Dónde están los que estamos chupando chingados? Yo no veo a los borrachos en esa noche Ese pinche grito de los borrachos ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja!